Activa Protección Civil Morelos, alertamiento por altas temperaturas. Pedirán apoyo a Senapred para esclarecer reportes de sismos en Tetecala. Emiten recomendaciones para ver eclipse solar del 8 de abril. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos, informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Adriana Lugo y esta es la información más importante del día. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se activó una alerta para que la población evite la sobreexposición al sol durante este fin de semana debido a la entrada de una onda de calor, la cual trae temperaturas de hasta 40 grados centígrados. La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos informó que ante el pronóstico de ocurrencia de una onda de calor durante este fin de semana, con temperaturas arriba de los 40 grados en la entidad, se activó un alertamiento con el fin de promover medidas de prevención entre la población. En este sentido, pidió a la ciudadanía evitar la sobreexposición al sol entre las 10 y las 16 horas, utilizar bloqueador solar, ropa fresca, sombreros, gorras y mantener protección en los ojos. Llamó a mantenerse hidratado, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, no permanecer periodos prolongados de tiempo al interior de un vehículo y extremar precauciones con menores de edad, personas adultas y mascotas. En el estado, la temperatura más alta registrada es de 43 grados en la localidad de Xicatlacoctla, en el municipio de Tlalquitenango, esto conforme a la información obtenida por las redes de medición del organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, las personas pueden tener una diferente percepción debido a la sensación térmica de la zona en donde se encuentren. Por su parte, la Comisión Estatal del Agua Morelos emitió la perspectiva meteorológica referente a las condiciones que prevalecerán este fin de semana. Ambiente diurno caluroso a muy caluroso durante la mayor parte del periodo, con cielo mayormente despejado en general, sin esperarse precipitaciones. Este sábado prevalecerá cielo despejado en promedio, sin potencial para lluvias. El ambiente durante cada día caluroso, extremadamente caluroso, especialmente en municipios del sur, donde las temperaturas superan los 40 grados. Mientras tanto, por las mañanas, persistirá una sensación más fresca, atemplada, fría en localidades de montaña. Se esperan vientos sin una dirección dominante, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora. El domingo habrá dominio de cielo despejado en general y sin posibilidad de lluvias en la entidad. Se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso a lo largo del día, debido a temperaturas con registros máximos de 30 a 40 grados, rondando los 43 en municipios del sur. Tornándose fresco, atemplado a primeras horas de la mañana, frío en zonas altas, los vientos se mantendrán de diferentes direcciones, previendo velocidades de 5 a 15 kilómetros por hora. En las últimas semanas, habitantes del municipio de Tetecala, Morelos, han reportado sentir movimientos telúricos en la zona. Ante esto, el Sismológico Nacional pedirá apoyo al Centro Nacional de Prevención de Desastres para esclarecer los reportes. Pese a que en el Servicio Sismológico Nacional, en lo que va del año no tiene registro de algún sismo ocurrido en Tetecala, en las últimas semanas, habitantes de este municipio han reportado sentir movimientos telúricos. Ante esta situación, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Morelos, informó que ya se tomaron medidas para investigar y esclarecer las posibles causas de estos reportes. En colaboración con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Protección Civil ya había adelantado que no había riesgo para la población ante estos movimientos telúricos y señaló que podría ser derivado del desabasto de agua, ya que el terreno es cavernoso. Sin embargo, ayer se precisó que se trabaja de manera conjunta entre autoridades para tener certeza y llamó a mantener la calma. En un comunicado de prensa, Protección Civil Morelos informó que tras los reportes de estos micro sismos, ya se establecieron mesas de trabajo en conjunto con el municipio a fin de coordinar esfuerzos para obtener un estudio técnico coordinado con la SENA-PRED que explique la actividad inusual. En un momento donde la especulación puede incrementar la ansiedad de la población, hacen un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y confiar únicamente en la información respaldada por fuentes confiables. Durante la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se hizo un llamado a la población para evitar mirar el eclipse de forma directa y así evitar daños irreversibles en la vista. El próximo 8 de abril se apreciará un eclipse solar total en el noroeste del país, particularmente en una franja que incluye a Mazatlán, Sinaloa, Durango, Torreón y Monclova en Coahuila. En el resto del país se observará de manera parcial como en el caso de Morelos. La directora general del Consejo Nacional de Humanidad de Ciencias y Tecnología, María Elena Álvarez Buya-Roses, mencionó en conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador que se trata del evento astronómico más importante de 2024 producido por la alineación del Sol, la Luna y la Tierra, donde se reflejará una sombra que convertirá momentáneamente el día en noche. El inicio del astronómico será a las 9.50 horas en Sinaloa y en la Ciudad de México a las 10.55 horas. Este fenómeno se repetirá en el país hasta el 30 de marzo de 2052. La última vez que se apreció fue el 11 de julio de 1991. La observación directa del eclipse sin los filtros adecuados puede causar ceguera parcial o total dependiendo de las condiciones oculares de la persona y del tiempo de exposición. El fenómeno no debe verse a través de binoculares o telescopios sin los filtros adecuados o a través del agua, espejos o nubes. Tampoco lentes de sol, ordinarios, cámaras, celulares, radiografías, películas veladas, vidrio ahumado o vidrio parasoldador, señaló la investigadora de Conacyt, Ana Torres Campos, en un video. Las fotografías con celulares solo deben tomarse sin mirar directamente a la pantalla. Al fin de garantizar una apreciación segura, el investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Manuel Genaro Coronado Galindo, recomienda usar lentes especiales con filtros certificados de transmitencia 0.002 y que cumplan la norma ISO 12312-2. El costo oscila entre los 20 y 40 pesos. Otro método para observar de forma segura el eclipse es partir de la proyección en una cámara oscura, instrumento que puede elaborarse de forma casera con una caja de zapatos que permite reflejar la sombra sin afectar la visión. Ahora vamos con nuestra compañera Marcela Mejía, quien nos tiene la información más relevante de la Zona Oriente. Zona Oriente Bienvenidos a la Zona Oriente del Estado. Vamos con la información que ha trascendido en las últimas horas. El Centro de Control Canino de Yautepec está haciendo un recordatorio a todas las personas que tengan perros y gatos en sus hogares para que los vacunen contra la rabia. Pueden acercarse a este centro de acopio canino que se encuentra en la carretera Cuernavaca-Cuautla entre los bomberos Yautepec y la Unidad Deportiva de Atlihuayán. Les están pidiendo llevar a sus perros con correa y si lo amerita también con bozal, mientras que los gatos deben de ir en transportadora o mochila especial. El horario de atención que manejan es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde. La vacunación es completamente gratuita. Cuautla se prepara para una noche llena de melodías y letras poéticas en el Encuentro de Trova, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de abril a las 18 horas en el Zócalo o Plaza José María Morelos y Pavón. La Dirección de Bienestar Social hace una cordial invitación a asistir a este encuentro de trova con amigos y familiares para una velada inolvidable llena de música, baile y buena compañía. Es gratis, no lo olvide, el sábado 13 de abril a partir de las 6 de la tarde en el Zócalo de Cuautla. La Dirección de Educación del municipio de Yautepec hace una atenta invitación para los alumnos de primaria de dicha demarcación para que participen en la exposición Zapata imaginando retratos de nuestro general, en donde podrán dar rienda suelta a su creatividad y plasmar la imagen de Emiliano Zapata con libre técnica y métodos. La recepción de estos retratos será en el Museo Centro Cultural del Chinelo del 8 al 23 de abril y las obras seleccionadas participarán en un concurso en donde podrán ser acreedores a un premio de 3.000 pesos en una ceremonia que se llevará a cabo en las instalaciones del museo el próximo 26 de abril. Hasta aquí con la información, no olviden seguirnos en todas las plataformas digitales como Diario de Morelos y en la edición impresa para estar bien informados. Zona Oriente Artur, una amistad sin límites, la película que te cautivará. Ya está en los cines, estas son las recomendaciones para tu fin de pelis. Fin de pelis Ya son días de descanso, así que disfrútalo con un buen fin de pelis. Mi primera recomendación es Por eso lo llaman Amor, una historia de amor basada en leches reales. Después de una repentina primera cita, todo parece indicar que la cosa entre Kumail y Emily se va a quedar en un encuentro de una sola noche. Pero la relación entre ambos empieza a avanzar a pesar de sus diferencias culturales, ya que la familia de él es muy tradicional y busca para su hijo un matrimonio concertado. En un giro del destino, cuando Kumail y Emily se están tomando un descanso debido a tanta presión, ella cae en un coma inducido víctima de una extraña enfermedad. Es entonces cuando Kumail decide permanecer a su lado, esperando a que despierte y será cuando conozca a los padres de ella, dando un giro de 360 grados. Esta película puedes encontrarla en VIX. Mi segunda recomendación es Expedientes de lo Inexplicable, una serie documental basada en casos reales que en cada capítulo nos cuenta una historia diferente que van desde encuentros sobrenaturales, espeluznantes, abducciones alienígenas, hasta desapariciones misteriosas y fenómenos desconcertantes. Esta serie recién se estrenó y puedes disfrutarla en Netflix. Y mi tercera recomendación es Arthur, una amistad sin límites, protagonizada por Mack Welber. Nos cuenta la historia real de Michael Lindonor, un atleta de deportes extremos que encuentra a Arthur, un perro callejero, que lo sigue durante la exigente carrera que atravesaba. Curiosos por el comportamiento del can, decide completar su misión, sorprendido que el perro atravesaba los mismos peligros por estar con él. Así, Michael y el equipo atravesaron ríos, lucharon contra enfermedades y lesiones y llegaron a la meta con el perro acompañándolos. Una película que te conmoverá y puedes disfrutarla en la sala de tu cine favorito. Un sismo de magnitud 4.8 sorprendió a los habitantes de Nueva York y a sus alrededores, siendo este el de mayor magnitud en 40 años. Un temblor de magnitud 4.8 se sintió en Nueva York y sus alrededores este viernes. Es el mayor en 40 años. El sismo sacudió a la costa noroeste de Estados Unidos a las 10.23 hora local. En principio, no se registraron consecuencias graves. Los neoyorquinos están acostumbrados al clima feroz y a las grandes tormentas, pero no están tan acostumbrados a los movimientos de las placas tectónicas. El 6 de febrero del año pasado ocurrió un temblor de magnitud 3.8 en Búfalo, en el estado de Nueva York, pero no se había producido uno de la magnitud actual en la zona desde hacía ya 40 años. Ese mismo, en 1983, acudió a los residentes cercanos a la localidad en Newcomb, en el norte del estado de Nueva York, con una magnitud de 5.1. El temblor de este viernes se sintió en varias ciudades importantes, incluidas Boston, Nueva York y Filadelfia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tuvo su epicentro cerca de Lébano, Nueva Jersey, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. Eso está a unos 64 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, dijo que estaban haciendo inspecciones de infraestructura crítica. Posteriormente, se registraron dos sismos en California, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los sismos registrados fueron de magnitud de 4.2 y 4.4. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, un primer temblor se registró a 3.3 millas de profundidad y a 3.7 millas de Belden, mientras que el otro, en la misma zona, se registró a 4.8 millas de profundidad. Un tribunal colegiado obtuvo prisión domiciliaria en contra de Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República relacionado con el caso Ayotzinapa, en el que es acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la Administración de la Justicia. Un tribunal colegiado concedió al ex titular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, una suspensión definitiva para el efecto de que lleve en prisión domiciliaria sus procesos penales relacionados con el caso Ayotzinapa, en el que está acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la Administración de la Justicia. El primer tribunal colegiado en materia penal resolvieron el jueves el recurso de revisión incidental del 28 de 2024, promovido por Murillo Karam contra la negativa de llevar en prisión domiciliaria su proceso por supuesta tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, sicario de Guerreros Unidos, señalado de la desaparición de los 43 normalistas y hoy testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Por mayoría de votos, los magistrados determinaron que Murillo Karam, si tiene derecho a dicho beneficio procesal, que le negó un juez de distrito, toda vez que la medida solo implique la modificación del lugar en que cumplirá la prisión preventiva justificada. Desde hace semanas, Murillo Karam se encuentra en la Torre Médica de Tepepan, debido a los problemas de salud que padece. Además de que el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una excepción para que la aplicación de la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas de protección que proceden, en aquellos supuestos en que el imputado sea mayor de 70 años o que padezca una enfermedad grave. En este caso, Murillo Karam padece una enfermedad grave y tiene más de 75 años, lo que la Fiscalía General de la República, que lo acusa, no cuestionó. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión diplomática del gobierno ecuatoriano luego de que declararan como persona no grata a la embajadora de México en aquel país. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión diplomática del gobierno ecuatoriano y detalló que la embajadora Raquel Cerur fue instruida a regresar a nuestro país con el fin de resguardar su seguridad e integridad. Esto luego de que la embajadora fuera declarada persona no grata por parte del gobierno de Daniel Novoa. La representación mexicana seguirá operando con normalidad bajo el mando del ministro Roberto Canseco, actual jefe de Cancillería de la Misión. La Secretaría de Relaciones Exteriores enfatizó que México lamenta esta decisión diplomática que considera desproporcionada e insistió que la diplomática en todo momento actuó bajo los principios de política exterior constitucionales, por lo que la declaración aludida reviste claramente un carácter político. La Fuerza Aérea Mexicana enviará en las próximas horas un avión a Quito para trasladar a la embajadora a México. Pese a que la tensión ha escalado en la relación bilateral con este incidente y el alojamiento del exvicepresidente Jorge Glass en la embajada en Quito, ambos gobiernos sostuvieron que no romperán relaciones diplomáticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!